Natasha Hyde fue liberada, pero seguirá internada debido a su estado de salud . Este martes, Natasha Hyde se vio involucrada en una difícil situación luego de resistirse a comparecer en una causa por amenazas coactivas y fue acusada de atentado y resistencia a la autoridad. Dos oficiales se presentaron en el barrio de Villa Urquiza para llevarla a realizar las declaraciones correspondientes, pero se vivió un confuso episodio que terminó con la detención de la conductora. . Según informaron fuentes policiales ATELAM, personal de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 18 porteño implantó una consigna judicial en la puerta de la casa de Natasha, dado que había sido convocada a declarar en varias oportunidades en el marco de una causa por amenazas coactivas y nunca se había presentado. . . Cuando el exmodelo llegó a su hogar insultó al efectivo que se llamaba en su espera y lo empujó para ingresar a su casa. . A los pocos minutos, salió y comenzó a grabarlo con una tableta. . 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 Y se acercó hasta la comisaría vecinal 12C junto con su hermano para realizar denunciar al efectivo por lesiones. Ahí ocurrió el extraño momento, al parecer la brigada de investigaciones de la comisaría comunal 12 le notificó que debería ser llevada por la fuerza pública a declarar en la sede judicial, motivo por el que la morocha perdió la calma e intentó irse del lugar. Además, la locutora sufrió una crisis nerviosa, por lo que médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias, SAME, la trasladaron al Hospital Pirovano para que sea evaluada. En aquel lugar, el fiscal Maximiliano Benza se acercó para tomarle su declaración. No obstante, no logró sacarle una palabra y fue notificada para presentarse el viernes por la mañana. Además, quedó en libertad, pero aún continúa internada. Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la orden de arresto ocurrió ya que en más de ocho ocasiones fue llamada a declarar en la Fiscalía Penal Contravencional y de faltas N40 y nunca concurrió. Esto debido a una causa iniciada el 5 de abril de 2018, cuando Mercedes Ninsi la denunció por propiciar amenazas en las redes sociales en su contra. Este martes, Natasha Haidt se vio involucrada en una difícil situación luego de resistirse a comparecer en una causa por amenazas coactivas y fue acusada de atentado y resistencia a la autoridad. Dos oficiales se presentaron en el barrio de Villa Urquiza para llevarla a realizar las declaraciones correspondientes, pero se vivió un confuso episodio que terminó con la detención de la conductora. Según informaron fuentes policiales a TELAM, personal de la Fiscalía Penal Contravencional y de faltas 18 porteño implantó una consigna judicial en la puerta de la casa de Natasha, dado que había sido convocada a declarar en varias oportunidades en el marco de una causa por amenazas coactivas y nunca se había presentado. Cuando el exmodelo llegó a su hogar insultó al efectivo que se llamaba en su espera y lo empujó para ingresar a su casa. A los pocos minutos, salió y comenzó a grabarlo con una tableta. Finalmente, Haidt se acercó hasta la Comisaría Vecinal 12C junto con su hermano para realizar denunciar al efectivo por lesiones. Ahí ocurrió el extraño momento, al parecer la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunal 12C le notificó que debería ser llevada por la Fuerza Pública a declarar en la sede judicial, motivo por el que la morocha perdió la calma e intentó irse del lugar. Además, la locutora sufrió una crisis nerviosa, por lo que médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias, SAME, la trasladaron al Hospital Pirovano para que sea evaluada. En aquel lugar, el fiscal Maximiliano Vences se acercó para tomarle su declaración. No obstante, no logró sacarle una palabra y fue notificada para presentarse el viernes por la mañana. Además, quedó en libertad, pero aún continúa internada. Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la orden de arresto ocurrió ya que en más de ocho ocasiones fue llamada a declarar en la Fiscalía Penal Contravencional y de faltas N40 y nunca concurrió. Esto debido a una causa iniciada el 5 de abril de 2018, cuando Mercedes Ninsi la denunció por propiciar amenazas en las redes sociales en su contra. Este martes, Natasha Haidt se vio involucrada en una difícil situación luego de resistirse a comparecer en una causa por amenazas coactivas y fue acusada de atentado y resistencia a la autoridad. Dos oficiales se presentaron en el barrio de Villa Urquiza para llevarla a realizar las declaraciones correspondientes, pero se vivió un confuso episodio que terminó con la detención de la conductora. Según informaron fuentes policiales a PELAM, personal de la Fiscalía Penal Contravencional y de faltas N18 porteño implantó una consigna judicial en la puerta de la casa de Natasha, dado que había sido convocada a declarar en varias oportunidades en el marco de una causa por amenazas coactivas y nunca se había presentado. Cuando el exmodelo llegó a su hogar insultó al efectivo que se llama en su espera y lo empujó para ingresar a su casa. A los pocos minutos, salió y comenzó a grabarlo con una tableta. Finalmente, Heights se acercó hasta la comisaría vecinal 12C junto con su hermano para realizar denunciar al efectivo por lesiones. ¡Gracias!